Buenos días, buenas... Ah, hostia, que ya ando en plan, hostia, míralo, ya tengo animaciones otra vez, ya tengo animaciones otra vez, se ha arreglado, ole, ole los caracoles Vale, chavales, pues ayer hicimos algo un poco extraño, ¿vale? Alimentamos a mis hijos con la leche de la mujer de Alexby, o sea, sí, para los que no lo han visto, mejor no explicar gran cosa, ¿vale? Sigue aquí, pero a mi dala, ¿te has acostumbrado ya a vivir aquí? Pues eres bienvenida, ¿eh? Lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero te vamos a encerrar, ¿vale? Porque huele un poco raro aquí dentro No sé por qué, ¿qué tal están mis hijos? ¿Están todos bien? Vale, vale, están bebiendo leche Voy a explicarme, ¿vale? Porque esto fuera de contexto puede parecer muy raro, pero básicamente Alexby mató a uno de mis chocobos, ¿vale? Y me monté una historia, ¿vale? Antes de que eso pasara, creo, en donde la mujer de Alexby, pues obviamente tiene leche de madre, ¿vale? Y los bebés que beben los niños, pues leche de madre, no puedes empezar a darles biberón en plan de leche de vaca porque se muere Así que para que mis hijos crezcan fuertes y sanos, decidí traerme la mujer de Alexby a mi casa y ordeñarla Puede sonar horrible, pero ella dijo que sí Así que, y somos una familia cristiana de estas en plan... un poco secti... sex... sectistas Todo de ese tiro del rol Esto es lo que hacen las típicas familias en plan sectas en Estados Unidos Que es lo que voy a hacer yo también, es mi rol Si lo respetáis... ¡FUERA! Hoy lo que vamos a hacer, ¿vale? Es quedar con Vegetta, que me ha dicho que se va a venir el hombrico Eh... y vamos a ir al desierto, por primera vez vamos a poder explorar, ¿vale? Y vamos a poder ir al desierto a cazar animales, ¿vale? ¡Ey! Vale, la leche la voy a dejar... Bueno, le voy a llevar un poco de leche a Vegetta De la mujer de Alexby Eh... hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alexby? No, nada Bueno, pues fantástico Eh... ¿Sabes que hay cosas nuevas? Estoy como súper nervioso Eh... Fargan justo me lo ha dicho, que le he pillado antes tocándose la pizza En plan, se había dejado el discón abierto y le he escuchado todo lo que estaba diciendo ¿Y? ¿Pero qué decía? Bueno, no decía nada, estaba viendo el hobbit Y de repente se ha levantado, estaba tosiendo, estaba... Es verdad, ha tosido No te acerques a Fargan, ¿eh? No te acerques a Fargan No, lo estoy evitando, la verdad Hace ya mucho que no hacemos noche de hombres ¿Sabes que nosotros aquí en Andorra hacemos noche de chicos y noche de hombres? ¿Sabes cuál es la diferencia? No Cuando viene Willy, noche de chicos Ah, vale, entiendo, porque Willy no ve... No, 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 por eso Ah, vale Porque... porque cuando es noche de hombres vemos películas de miedo Ah... y Willy no puede ver películas de miedo Y a Willy le dan miedo las películas de miedo, ¿sabes? No se puede ver con el... Ahora, a todo el mundo le dan miedo las películas de miedo O sea... Ah, no, a mí no me da miedo En serio Te dan sustos y esas cosas Que te puede dar susto, pero no me da miedo ¿Sabes? Bueno, asustarme, pero no Luego me voy a dormir tan tranquilo Entiendo De hecho, como que me tranquiliza ver cosas de estas... Mira, yo por ejemplo, cuando veo Cuarto Milenio, cosas así Me gusta ver cosas de fantasmas y de muertos y tal Porque me relaja para dormirme Ah, a mí también, a mí también me ha pasado lo mismo con Cuarto Milenio ¿Lo ves? ¿Sabes qué vamos a hacer hoy? ¿El qué? Algo que estabas esperando para empezar Sí Tenemos una nueva dimensión a la que podemos ir Es que podemos ir a esa nueva dimensión Pero no acaba aquí la cosa ¿Quieres hacerte fotos conmigo? Porque tenemos un mod que añade cámara de fotos Y podemos hacer nuestro propio álbum de fotos ¿Qué dices? ¿Eso es la hostia? ¿Cómo lo oyes? Esa es la leche Es verdad, he visto una cosa que se llama cámara modo Algo así entrando al Minecraft Pero no sabía que era eso Lo vamos a hacer juntos, ¿quieres? Vale, venga, venga ¿Hacemos eso primero o hacemos primero lo de ir al desierto? Primero desierto, así dejamos el hype de las fotos más... ¡No! Es que claro Si hacemos la cámara Podemos inmortalizar Nos la podemos llevar Claro, claro, claro Hay que recordar esos momentos, hombre Cazando un elefante como hizo el rey Pues nos vamos Sí, vamos para allá Ah, he estado en cochecito ¿Quién nos iba a decir que acabaríamos? Fíjate que empezamos Karmaland Y tú y yo nos llevamos especialmente mal ¿Sabes? Sí, te he doyado un poco, la verdad Por todo lo que me hacía Vale, un momentito que voy a desconectar Las torretas ¡Ey, no, no, no! ¡Entres! ¿Qué tienes aquí escondido, Vegetta? No, no, no es que tengan acondido El grito ese El grito ese Vale, entonces Voy a craftear Voy a sacar los elementos para craftear Y crafteamos ambos Para que tu chat lo vean Y en el mío también ¿Qué te parece, compañero? Me parece estupendo Dos cámaras, ¿no? Two cameras Two cameras ¿Y al final para cazar animales usamos la red o no? Eh, sí Según me han confirmado mis fuentes Que soy yo No hay otra manera de hacerlo No hay otra manera Es súper fácil hacerlo, tío Qué guay Es muy sencillo Vale, eh, te voy a dar cosas Iron A ver, iron Esto 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 Botón Botón para hacer clic Y sacar la foto Esto, papela Vale, hay una torreta ahí arriba, eh A ver, cámara Cámara por aquí Que nos hacemos todo, ¿no? El álbum también La imagen frame también, ¿no? Vamos, hacednos todo Papito Todo, papito Ya tú sabes No, ya, lo acabo de craftear ya, eh Ya lo tengo Ah, vale Soy muy rápido, Vegetta Soy muy rápido Me han sobrado materiales y todo Oh Oh Que guay Vale, vale, vale A ver Vale, ¿has hecho el álbum de fotos? Sí, pero no sé muy bien cómo funciona A ver, a ver, a ver No, no toquetes por la casa No estoy toqueteando Estoy haciendo unas fotos muy sexy Oh, que se puede hacer zoom, Vegetta Que se puede hacer zoom A ver, posa Haz un emote, haz un emote Haz un emote Espera, espera, espera Vente aquí, vente aquí Que aquí la luz es mejor Quiero que me dé la luz Quiero que me fotografíes Vale, no, no, no No te gires, no te gires Ahí, a ver Espérate que lo cuadre bien Me voy a poner aquí abajo Para hacer un plan Ahí, ahí Dios, qué fotón Qué fotón Oh, oh, oh Menudo dab A ver si te pillo haciendo un dab A ver, a ver, a ver Tijera Oh, oh, oh Uf, uf Dámelo todo, papi Dámelo todo Dámelo todo ahí Escucha, escucha ¿Sabes qué podrías hacer? Dime Fotografiarme como lobo nocturno Y la colgamos por el pueblo Oh, qué buena esa Vale, pero primero Te quiero hacer una foto yo también a ti Vale Ven, ven, ven aquí Ven aquí ¿Dónde, dónde? Se está haciendo anoche No sé si con esta luz Va a salir bien la foto Es verdad, es verdad Quiero que sea de día Se me guardan en el inventario Claro, y ahora la metes ahí Pero es que también la puedes colgar Si haces un cuadro de esto Mira Claro Colga ahí una foto Vale, vale, colga ahí una foto Espérate Vale, no sé cuál voy a colgar, eh Porque hay muchas Ah, mira, pon la hora justo La hora exacta en la que te saqué la foto Así que te voy a poner La primera foto que te saqué, a ver Qué guay No, pero what? Esta foto no la he sacado Espera, espera, espera Un momento, un momento Esta es caca Esta, mírate Mírate, mírate Aunque no me mola mucho Que se vea el nombre arriba, eh Y no hay manera de quitarlo Tenemos que hacer una foto Así un poquito más especial Ya está de día Tú bailando Aunque se te tapa un poco la cara ahí, eh Chaval, hay que hacer mejores fotos, eh Vale, entonces pillas esto Y aquí, en el álbum de fotos La puedes meter Vale, te quiero hacer una foto yo Que todavía no he probado esto A ver, a ver Déjame que me pongas Tienes una tortuga Paseando por encima de tu casa Lo sabes, ¿no? Tengo muchas, muchas Vente, vente Ponte ahí dentro Vamos del tirón A sacar las mejores fotos del mundo Vale, vamos a cazar también Vamos a pillar algún animal exótico, ¿no? Espera, espera Para cazar animales Tengo ocho dardos, eh Tengo ocho dardos tranquilizantes Vale, eso yo tengo A presión de caza Pero el problema está Que no tenemos la red Que al parecer sí se puede usar Durabilidados de tres Contains no hacen Sí, la tengo hecha La tengo hecha porque ayer fui a cazar A un osito O sea, a oso, no Un elefante Vale, pues la voy a tractar yo un momentito Y la dejamos ya hecha Y ya vamos juntos Vale, entonces Vamos al Se supone que hay un portal A un desierto, ¿no? Eso es lo que me ha dicho Fargan El humor es que está en el pueblo Vamos a verlo A ver qué tal Y tenemos que ir en coche No he cogido en coche, tío Pues yo sí A ver, estudiado No, no, pero el otro El otro va a meter los animales detrás, ¿no? Eso no funciona, eh Creo yo O bueno, por ejemplo Con el elefante no ponía Ponía que el animal era muy grande Así que a lo mejor Con un animal En plan un armadillo O algo así O yo qué coño sé que hay en los desiertos A lo mejor eso sí que funciona, ¿sabes? Pero vamos en coche Brum, brum, madafaka Madre mía Nuestro día de caza, eh Ha empezado hoy Vámonos, vámonos a tomos Anda que no mola ir así Con el cochecito ¿Dónde estás? Eh, llegando Hay que hacer autopistas, eh Hay que hacer autopistas Que a mí, así, por el campo Por cierto, ¿cómo va tu proyecto de tren? Yo ya he desistido Yo he desistido Y me he hecho ya uno para mí Y ya está O sea, que has jugado al resto Mi proyecto de tren Pues, pues Con tus ayudas Ahí sigue Parado Pero escucha, mi plan era Que ya se lo dije a los dioses Pero creo que me ignoran un poco Era hacer, eh Una estación de trenes En el pueblo, ¿vale? En el centro de Karmann Y yo desde ahí Ya poder empezar a trabajar, ¿sabes? Porque necesito un sitio Que sea como el objetivo De llegada de todos los De todos los raíles, ¿sabes? Todas las vías Por eso no puedo empezar a trabajar Hasta que no haya Una estación de trenes puesta Necesitaría estar en el pueblo Por eso A ver si en el futuro lo hacemos Ya está, ya está suficiente El coche A ver Vale, pues Técnicamente tendríamos todo Para... Para la caza Sí Aquí está el portal Ah, esto es el portal para el desierto Claro, claro Ya hizo, ya hizo, ya hizo Un mini chocobo Vegetta Ayer Alex vi el cerdo El cerdo Vale, te voy a explicar resumidamente, ¿vale? El cerdo mató a un chocobo Que me encontré El único que había En todo el puto servidor, ¿vale? Y lo que hice para vengarme En plan, me dolió tanto Que robe a su esposa Me la traje a casa Y la empecé a ordeñar Para que mis hijos tuvieran leche de mamá No, no, pero escucha Fuera de contexto Suena terrible, ¿vale? Pero tiene sentido La mujer aceptó hacerlo, ¿vale? En mi rol A ver Zebrauron Y Lucebra Tienen nombres y todo A ver Ah, pues eso lo habrá conseguido Luzu y a ver este Hostia, la jirafa es gigante, loco A ver Jirafas en aparemento Terminantemente prohibido tocar No romper el bloque Pero que aparemento Si solo hay una Ah, no, hay Si solo hay una Ah, porque igual se aparea sola, ¿sabes? En plan Se auto aparea Vale, entonces ¿Entramos por aquí? Sí Bueno Espérame, espérame, espérame No, qué guapo Hostia, pero que miedo da esto, ¿no? Es que creo que hemos pillado lloviendo Eh, mira, mira Hay un ñu Hostia, pero mira El cielo se ve increíble, tío Es súper bonito Nunca había visto Carman así, ¿eh? Llegó un gaur Un ñu Ah, no, es un gaur Pero es un ñu Es toda la vida Uy, está agonizando, ¿eh? Yo, yo le voy a ayudar a salir de aquí Espérate No, no, espérate Vamos a ayudarle a salir Y después le matamos Espérate Vamos a coger ¿Dónde estará su familia? Oye, mola un huevo este mundo, ¿eh? Da un poco de mal rollo, pero Pero mola un huevo Vegetta La red es ilegalísima Solo se puede usar para cazarlos Claro Pero esto No, no, no No es una mala vida, chico Madre mía, Vegetta, de verdad Eh, pero tú sabes ¿Cómo estás andando? ¿Qué pasa? Tendremos que ir en nuestros autos A mí me gusta más El auto yo lo sacaría Para cuando cacemos a un bicho, ¿eh? No te gusta a ti explorar En plan andando En plan aventureros, de verdad, ¿sabes? No en plan Hostias Vale, pero lleva 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 Tiene que llevar el fusil En la banda Vegetta, 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 Vegetta Estás viendo las 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 Los 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 estos Los círculos de paja Círculos de paja Si lo rompes Te dejan cosas Si no me equivoco Miólo, miólo, miólo Ah, están dejando pólvora Pólvora, huesos Qué guay Tú, cómo mola esto, ¿eh? ¿Ves? Esto es lo que estaba esperando, tío Durante tanto tiempo Es explorar cosas nuevas, tío Esto es como un mundo totalmente nuevo, tío Con mil cosas nuevas ¡Veo luces, Vegetta! ¡Veo luces! Alguien ha estado aquí, ¿eh? ¿Qué es aquello de la izquierda? Es un templo, es un templo No jodas, ¿hay un templo? No, pero eso no parece un templo, ¿eh? Los templos no son pirámides normalmente ¡Eh, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Un pumba! ¡Un timón, un timón! ¡Un timón! ¡Un timón y pumba! No se puede ir al mercado Que estamos en cuarentena Está muerto ¿Pero por qué le matan? Porque estamos en cuarentena No podemos ir al mercado ¡Uh, uh, uh! ¿Qué dices? ¿Qué pasa? 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 ¡Este tío! ¡Este tío comercia! ¡Este tío comercia! ¡Este tío comercia! Y nos da directamente lo... ¡Me ha levantado su gorra aquí, a ver! ¡Hostia, hostia puta! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es que lleva un carruaje? No cortas el cuello, le cortaría el cuello Espérate un momento No cortas el cuello ¿Qué es lo que pide a cambio? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de moneda es esta? ¿Cómo se consigue? ¿Qué se está timando? Yo le cortaría el cuello ¿Pero cómo se consigue? A lo mejor esto renta Las pociones extras que tiene ¿Y si lo dormimos y lo atracamos? No, 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 no Para, para, para ¿Cómo se consigue las monedas? Eso antes de pegarlo, por favor, Vegetta Que somos personas civilizadas Eh, se consiguen en cofres por el mundo Y cosas así Somos personas civilizadas Que robamos a mujeres A ver, aquí tengo un dilema de existencia Nuestros compañeros Eh, no, no, dame la, por favor Toma, toma Eh, 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 cebra, 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 cebra Cebra Sí, sí, sí Pero ten cuidado, no pases Porque entonces era un paso de tiempo Es que lo sabía, lo sabía, lo sabía Lo sabía, vale Hay que hacer fotos, eh Vamos a hacer fotos al, 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 al amanecer Al amanecer, al amanecer Corre, 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 antes de que salga el sol Sal, 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 sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal Que se está cayendo el sol Que quería que se estaba subiendo La luna, la luna, vegeta, la luna La luna, la luna, la luna Ponte, ponte ahí, ponte Ahí, ahí, ahí Hoy sigue un pueblo ahí Hostia, pero esto que es legalísimo Una vaca ¿Qué es eso? Una vaca Vacactus Vacactus Esta me la llevo, esto es una especie en peligro de extinción, eh No la llevamos, espera, espera No la llevamos, no la llevamos Esta, vale, la disparamos, la tranquilizamos Son muchos Mira los ojos, tío Hostia, ya veis Ostras Qué mal rollo, eh Cuidado, la araña esta Y es una araña, una araña cactus Araña cactus ¿Qué dices? ¿Dónde? Hostia, ya veis qué guapa Y encima está mamadísima, eh Esta me la llevo La tranquilizo Le he dado, le he dado Que no es de este mod 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 Que vas a tranquilizar, chicos Que hay un esqueleto Cactus 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 mod, eh Creo que este mod sí que estaba permitido, eh Vegetta Sí, sí, yo creo que sí que estaba permitido Vegetta, esto sí que es un templo, eh De estos de Minecraft Ahora volvemos, ahora volvemos Vale, vale Estoy llegando al portal un segundo Vale, suavemente Bésame ¿Por qué no? Bésame No, no saco What the fuck Ahí la haga, eh Ahí la haga, que flipas La tengo, la tengo, viejita Eh, tío, no, no ¿No se pueden llevar a través del portal? A lo mejor es porque no son de este mod ¿O qué? Ah, no, pero claro Para eso están las redes Para llevarla al otro lado La única manera Eso podemos intentarlo con el coche Saca el coche A ver si podemos montar ya Algo de esto No, pero no son de este mod, eh No van a poder entrar Estoy quieto, estoy quieto No las otras veces Se supone que es con el Eh, míralo Ah, no, 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 casi Es una araña Eh, no Sí que se puede, Vegetta Que le lleve encima Que le lleve encima Vegetta Vegetta, pero que está atacando, eh Hay que ser rápido Hay que ser rápido Y llevarlo al portal Entra, entra, entra al portal Entra al portal No se puede con el coche, Vegetta No se puede con el coche ¿Dónde coño estamos en el mapa, tú? ¿Dónde, vergas, estamos en el mapa? No se puede hacer zoom para atrás Voy a morir Eh, templo, templo a la izquierda Templo normal de Minecraft Claro, claro, es el que te he dicho Escucha, a lo mejor si dormimos los dos Se hace... ¡Coño! Vale, no toques No toques las bolas estas de paja, eh Aviso número uno Explotan Sí, ya han venido aquí estos, eh Ah, han sido rápidas Han sido rápidas ¿Han sido rápidas? ¿Lo habrán looteado todo? Seguro, ¿no? Seguro, sí ¿Cómo es entonces al templo ese grande? Que también habrán ido, evidentemente Supongo, sí Pero vamos O a lo mejor hay más Eh, es un canguro Hostia, canguros me he visto, eh, todavía Conejos, tío Me quiero llevar Conejos Vale, pues yo me voy a llevar al canguro, eh Pero vale, lo que he descubierto Lo que pasa es que hay que estar alimentando a los animales todo el rato Si no se mueren No son como los perros de Minecraft o las vacas o el resto de animales, ¿sabes? En este mod, si no los alimentas constantemente Hostia puta, espérate Pero significa que mi elefante a lo mejor ya está F Tenemos que hacernos una fotito, eh, de día también Sí, una foto de día Yo no te he hecho la de noche al final Te hago una foto de día Espera, 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 dámelo todo A ver, a ver, te lo doy todo Espérate, un momento Eh, ahí está Ahí, quieto, quieto Me estoy haciendo pasar por un cactus Ya está Ya está Divino Eh, vamos a ver hasta dónde llega el desierto Es decir, vamos a bordear todo el desierto Para comprobar si no se nos ha saltado Parece pequeñito, eh El pueblo ese tiene pinta de estar fresco, eh Algo tiene que tener Me parece que haya humanos, eh, viviendo Echamos un vistazo Es que no sé si es Hay cosas en los cofres ¡Oh! ¡Ay! ¡Oy! ¡Spencer Targana! Ben-Volio-Satter-Sment ¿Quién es este tío? Vale, no, no, tío Esto es de otro mod, aparte Esto es de otro mod, vale Cuidado, cuidado, cuidado Legalísimo, alerta legalísima Estoy escuchando un animal mamadísimo, eh Aquí arriba, Vegetta No sé qué es, pero está gruñendo Que flipas ¡Hostia! ¡Vegetta! ¡León! ¡León! ¿En serio? ¡Rey León! ¡Rey León atrapado aquí! Vale, tenemos que salvarlo, eh Tenemos que salvarlo Míralo, míralo, míralo Aquí, aquí, aquí Mírame, mírame No, al otro lado, al otro lado Aquí arriba Eh, 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 eh ¿Me ves? Sí, sí, sí Venga, 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 venga Dios, tiene un poco cara de retrasado, la verdad Pero... Ostras, eh Me cae bien Es amigo tuyo Es amigo de la familia Pero bueno, pero serás agresivo Uno más ¡Eh! Y ahí está su mujer Está su mujer a la izquierda ¡Oh, y su mujer! ¿Veis? Están, oh, están separados Pobrecitos Están separados y los vamos a unir Los vamos a unir Tenemos que llevarlos al zoo, eh Vale, coge esto a la... Al macho y yo a la hembra Hostia, puta Que estamos aquí en, en, en El libro de la selva, tío, no me había dado cuenta Hostia, ay, pobrecito Se está ahogando con su cría Pero te estoy pensando en salvar, cabrón Ay, mira, mira, déjame el bebé a mí Voy a llevar un insol ¡Ay, ay, ay, qué mono! Lo he criado mal, eh Vale, vale Te fotografío mientras atacan los... Sí, vale, pero rápido que me matan ¡A la cría esta me la meto! ¡Me la meto! ¡Me la meto! ¡Dame de aquí! ¡Ah! Es una cría, la puedo cazar rápidamente No hace falta dormirla Cuidado, vale, vale Esta fotografía es peligrosa, eh Me queda solo un dardo tranquilizante, Vegetta Sal, 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 sal Espera, espera, no, ponte adelante, ponte adelante Oh, qué bonito, ponte adelante Oh, oh, corre, corre, corre Pongo una pose Corre Me juego la vida Pon unos cuantos likes en Instagram Venga, venga, venga Aquí, aquí, corre Queda un poquito de sol, Vegetta Aprovecha Cualquier cosa pon los likes ¡Vamos! Ahí está No Ja, ja, me estoy haciendo el feliz Aunque por dentro estoy muerto ¡Un león blanco! ¡Un león blanco! ¿Blanco? ¡Mira! ¡Es un shiny loco! ¡Es un shiny a por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él, a por él! ¡A por él, a por él, a por él! ¡Cázalo, cázalo! ¡Cázalo, cázalo! Acabo de encontrar un tótem ¿Un tótem? ¿Cómo que un tótem? ¡Huesos de... ¡Huesos de dragón! ¿Qué dices? ¡Pero es legalísimo! ¡Huesos de... Suelta eso, suelta eso ahora mismo ¡Un gusano del tamaño de Nicola! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué dices? ¿Pero dónde, dónde, dónde? Dime coordenadas, coordenadas, coordenadas coordenadas ya ¡Coordenadas las que tengo que colgarlas! ¿Dónde estáis? Espera, espera Estoy subiendo a la montaña más alta para que me veas Pero dime coordenadas, cabezón ¡Hay un tótem! ¡Estoy viendo el moai! ¡Estoy viendo el moai! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡Dios! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hostia puta! ¡Vamos a llevar esto a tu casa! No está muerto, no está muerto No, no, que esto se puede No se puede, no se puede Pero se puede ver, se puede ver En plan de... ¡Oh, oh, oh! Hostia, pues bueno La cara que tiene en plan de estúpida Le acaba de quitar toda la especialidad que tenía Vale, eso es la cara Eso es la jodida cara, Vegetta O eso es el orto Eso es la que te come, Vegetta Que te come, cuidado Cuidado, te hago una foto, eh Te hago una foto, espérate, espérate ¡Oh! ¡Qué lo hace! ¡Cuidado, cuidado! Espérate que estoy... Que esto es... Mil likes Mil likes en Instagram Espérate, espérate ¡Hostia, que saca el micro! El macro ¿Qué me hace un hijo? 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 Que te la hago otra vez Que te la hago otra vez Y saco la foto justo en el momento exacto ¡Oh! Vale, creo que no la he hecho ¡Que me chupa mucho! Otra, 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 otra Otra, otra, otra Que me mata, eh Que me mata Otra, otra, otra ¡Oh! La tengo, tengo la foto perfecta, chaval La tengo Dime que quieres esa foto, por favor Dime que quieres esa foto La tengo, la tengo, la tengo Creo que la tengo, eh No la puedo ver porque hay que verla en el álbum Ah, se ha quedado aquí en el suelo ¡Hostias! ¿Esto qué es? Hacemos una foto, una foto, una foto ¡Ay, ay, ay! Pensativo ¡Corre, corre! ¡Foto, foto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, foto! ¡Ay, ay! Fogando a la pipa Fogando a la pipa Diciendo Parece Agente Watson que hemos encontrado En la prueba definitiva Escucha, ¿y este totem? Vamos a echar un mes Ah, que ahora puedo ver el álbum Claro, cuando meto las fotos Sí que puedes ver el álbum, Vegetta ¡Guay! ¡Oh, eh, chaval! Nuestra gran aventura, eh ¡Oh! Mira, mira esta fotón, tío Para Instagram, eh Para Instagram Vegetta Gamer contra Contra Esto con musiquilla le da su toque, ¿sabes? En plan de película Sí, sí, sí Vale, no he conseguido que te saliera chupar Ah, mira, sí, sí Aquí sale con la boca abierta Más o menos Pero no sale con la lengua esa gigante Tío Ahí está, Luzu conectado, eh ¿Habes visto? A ver, peches ¿Qué pasa, chaval? Eh, vengo del desierto O sea, he visto Yo, es que me he enterado del desierto Hace unos minutos Entonces ¡Ay, cómo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fotopo! Pero, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me he perdido? Yo, yo he grabado Dime, ¿de qué la has enterado? Le enseñaron dos a su lado Tengo una cámara, Luzu Te voy a sacar una foto Ponte guapo, sonríe Vale, porque ya lo han saboteado Nosotros cuando ya llegamos Estaba el templo saqueado Y uno de los templos saqueado Y el otro lo hemos saqueado nosotros Eh, yo he cazado Me he venido en un momento Y he cazado una jirafa Dos canguros Un búfalo Y un rinoceronte Pero los han metido directamente a la red Y ya está, ¿no? Les he disparado un daro tranquilizante primero Y después los he metido a la red Un tipo de araña diferente ¿Qué es eso? ¡Ostras! 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 ¡Hormigas! ¡Vete, corre, corre! ¡No tengo escudo! ¡Hago foto, hago foto, hago foto! ¡Para Instagram, para Instagram, para los likes! ¡Para los likes! ¡Para los likes! ¡Ojo! ¡Hostras! Vale, vale, tengo una ¡Ojo, ojo! ¡Otra, otra, otra! Ahí está Vale, vale, vale ¡Vegeta, me sigo un niño! ¡Me sigo un niño! Es que me... ¡Un niño dice y me sabe... Me sigo un niño, me sigo... ¡Qué cojones! ¿Qué está pasando, tío? Yo te ayudo eh, yo no pienso meterme ahi No toques a vegeta Sucio parrano asqueroso Veo nieve, estoy viendo nieve Vegetta estas explorando demasiado No porque estas justo en el limite Porque si avanzo me echa para atras Pero entonces, pero vamos a verlo otro día Vamos a aprovechar a verlo otro día Ostia pedazo de dragón, pedazo de hueso de dragón He encontrado una madre eh, he encontrado una madre Chavales Dejalo para otro día no digan nada Quiero que me saquéis una foto con este dragón por favor He hecho una enorme foto Que se ha levantado, que lo he visto levantar ese vegeta Este de aquí verdad, que lo he visto levantar ese Durante un segundo lo habéis visto chavales Hazme una foto, tengo una foto, para 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 Tengo una foto, para 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 Vámonos al portal Ya tenemos los animales El león africano, lo voy a poner aquí En el zoo, el león con las cebras Pero león con las cebras no Si león con las cebras si es buenisima idea Buenisima idea, empujalo Estas verjas hay que hacerlas mas grandes Vamos a incitarla a comérselas No, porque si, si esto es como la vida misma Si les enseñamos a convivir Pues no se coge Eh, 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 que se ha escapado Se ha escapado el león Dejadlo de, corred, corred Llama a los guardias de Carmaran Dejémoslo libre, que sea feliz Vale, pues yo chicos Voy a ir a mi casa super feliz Porque, si Bueno, tampoco me cuentes tu vida Guau, guau Mírale como salta Tu sabras eh No, 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 no Yo si que me voy a ir a mi casa Os voy a dejar a vosotros, tenéis que ir a terapia Los dos juntos además eh Pues yo me voy a ir a mi casa Como un campeon Que nada chicos, que vaya bien el resto del día Que por cierto, te apetece un poco de leche de ubre de mujer De alguien de Carmaran Si me dices de quien, si No, porque puede que te de rato a tope No voy a rato a pear nadie Vale, te lo digo fuera de rol, vale Tengo a la mujer de Alexby en mi casa La estoy ordeñando para hacer que mis hijos crezcan sanos y fuertes ¿Cómo que estás ordeñando a la mujer de Alexby? Si, porque a ver, Nieves, Nieves escucha Fuera de contexto suena fatal, vale Pero Nieves, como sabes, es un muñeco de nieve Y está hecha de agua No ha podido alimentar a mis hijos Y claro, mis hijos tienen los huesos muy endengues Muy blandengues, sabes, así que Mi idea era conseguir una mujer real Que bueno, que me llevo bien con ella ¿Qué? Acaba de poner un canguro y se ha muerto De la misma, contra una pared Tengo un poquito de leche de ubre de mujer de Alexby Y me avisa Tengo, tengo, tengo Todos esos barriles de leche Todos esos barriles de leche que ha sacado A mi Dala que está aquí esperando a que A ponerla a trabajar otra vez Que ella quiere, o sea, míralo, míralo Interactuar Solo a ti se te ocurre Crear una trama en la que ordeñas A la mujer de otra persona de Karmaland Te lo juro, eh Las torretas me atacan Mira, mira, espérate a mirar a los Es que hostia te va a dar A ver, me da una hostia Pues sí, me ha dado Me ha pegado él Me ha pegado él Mira, te enseño, he puesto aquí las jirafas y el canguro Pero uno de los canguro se me ha muerto Así que va a tener que ir a por otro O sea, ha sido, de verdad, eh Lo he sacado de la cesta y ha aparecido metido en el ladrillo este El cobblestone que hay a la izquierda Y se ha matado ¿Qué haces con la cabeza de mi padre Luzu? Con la cabeza, ah Esta me la pongo cuando necesites compañía, Rubius Cuando tengas un día duro, ni necesites compañía Voy a tu casa con eso puesto Pero sí, tío, entre que he estado unos días fuera Antes de que ocurriera toda la locura esta Y demás todavía, ni siquiera me he casado con Anita Ni nada No te has casado con Anita Es verdad, pues cuidado, no vaya a ser que alguien se case con ella, eh Shhh Te estoy avisando, como buen amigo De que cuidado, de que nadie se caese con ella Por cierto, por cierto, ahora que te tengo aquí Ya hemos dejado pasar suficiente tiempo Yo creo que es hora de decirle a Alex que se una a él a los jinetes, eh Sí, joder, es verdad, Willy lleva Es verdad, es verdad, ¿qué pasa con ese? Se me había olvidado ya Que cada uno se lleve su caballo Y empecéis a hacerlo vuestro Oye, tío, deja de manosearme todos los cofres Es lo que vas a casa de la gente Empezar a entrar en los cofres Pues yo no lo hago, así que aquí Ya paro, ya paro, ya paro 21 niveles, no me mates, no me mates, por favor, por favor Por favor, 21 niveles, Luzu Vamos a ver si aguantan a esos animales, eh, pero yo te digo ¡No! La veo un poco nerviosa Era para tranquilizarla Que está bien, que esto no afecta tanto a los humanos como a los animales Luzu, por favor 21 niveles, por favor, era una bromita ¿Qué me das a cambio? Te dejo Que me pongas en el título del vídeo La miniatura ¿Me dejas que ponga el título del vídeo? Lo que tú quieras Rubius, Rubius dispara lana y pasa esto Pone ese título No, no, no ¿Qué negocio tienes? Suscríbete a LuzuGames Suscríbete, vale Todo el mundo, chat, suscribiros a LuzuGames Suscribiros a LuzuGames Suscribiros a LuzuGames Ahí está Es un trato, cuando lo hagas Tiene que ser el nombre del título del vídeo No, 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 no Yo estaba haciendo spam Yo estaba haciendo spam En mi directo Yo estaba suscrito a tu canal Yo he dicho en mi directo Gente, suscribíos a Luzu Increíble canal, el mejor canal de la historia El mejor canal de la historia Uff, menos mal Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el capítulo de hoy Dar un like Y felicidades en los comentarios Por el décimo aniversario de Luzana Un saludo Precioso Como siempre Mantenedos alejados de los creepers Que no os den por culo Y cuidado con los osos que ordeñan a mujeres Buenas noches